Hola chuchigas amigos, estamos en un nuevo mundo que me he creado que es broma, hombre, bueno si, me lo he creado Pero vamos a hacer, mira, hace el mismo sonido Vamos a poner comandos Vale Vamos, vamos a ello Haber, primer comando Marcos de texto de chat Marcos de texto de chat Marcos de texto de chat Tu, 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 tu Mira chico, mira Joder, ¿qué está todo el otro? Vean lo que pasa aquí Chicos, estamos en el infierno Esto no sé qué le hago yo Estos ya están En el mundo encima Marquén dice a caballito Marquén ha conseguido el proceso de sexo Marquén dice a caballito Marquén ha conseguido el proceso de sexo Un gatito Marquén dice a caballito En este video no le vale A ver, más de texto de Chant. Más de texto de Chant. Más de texto de Chant. Marquín, dice Tapuñileg. Más de texto de Chant. ¡Eh, eh, eh! Más de texto de Chant. Marquín, 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 marquín. De, 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 de Marquín dice caramela Marquín dice puto Marquín dice en el ojo de más Marquín dice el ojo de más marco de texto de chat marco de texto de chat marco de texto de chat Margo 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 de texto de chat Y le ganísimo... Y le ganísimo... Marqués, Marqués, Marqués. Marqués, Marqués. Marqués, 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 Marqués. Marqués, Marqués, Marqués. Marqués, Marqués, Marqués. Hecho de Char. ¡Espada de diamante y ADTR! Yo pienso que prendí muchos espacios. Marqué un dice espada de diamante introducida por el morto. ¡Ahhh! ¡Marqué pon muchos espacios! Margo de Chexto de Char. Margo de Chexto de Char que te моjo. Marqué un dice de eco... Gracias. Fabricación. Mago de texto de chat. Mago de texto de chat. Mago de texto de chat. Pero... Marquín dice... Mago de texto de chat. Mago de texto de chat. Mago de texto de chat. No sé qué escribe. Marquín dice... Mago de texto de chat. Mago de texto de chat. Ja 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 ja. Marquín dice ja 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 xd. Marquín dice... Mago de texto de chat. Mago de texto de chat. Emoticon o carabellos. Vale. No quiero de puta hermana, joder, este huevo. Martí, ¿lo habéis? Formad este puta altavoz de huevos que hay. Estoy de eslovenos mil vídeos. No quiero de texto de saco. ¿Ya piensas que me lloro de känbalo? inestomos. inestomos. No, ¿qué? No, ¿qué? No, ¿qué? No, ¿qué? ¡Qué perroco ya! Joder. ¿Qué es lo que dice con eso? No puedo ser. VS, 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 VS... ¡Ey! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué te comentaba? ¿VS, VS, 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 VS? ¿Qué es lo que dice con eso? ¿Qué es lo que dice con eso? Agud. 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 ¡Eeeeh! ¡Uy! ¡Qué onda! ¡Marqué! ¡Qué da eso! ¡Qué da eso! ¡No lo quiero! Opciones... ...todo el texto de chat Marqué dice todo... Marqué de texto de chat Marqué de texto de chat Marqué de texto de chat Eeeh... Marqué nosotras HTML1,lining... Marqué de textoстat Y parece que... Marqué o three 10 5 5 4 5 4 1 5 6 5 4 1 8 5 4 8 6 5 2 5 6 5 5 4 2 9 5 6 5 5 9 8 4 9 8 Marquéis 748-7-7-7-8-4-8 Marga de texto de chat Marga de texto de chat, no estoy buqueado Marga de texto de chat, no estoy buqueado Marga de texto de chat, no estoy buqueado Lo prometo Marga de texto de chat, no estoy buqueado Lo prometo Marga de texto de chat Marga de texto de chat 6.666 Marga de texto de chat Marga de texto de chat Marga de texto de chat 5555 Marba de texto de chat Marba de texto de chat 5 Marba de texto de chat 5 por el culo Marquero dice 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 5 por el culo Marba de texto de chat Marba de texto de chat Marba de texto de chat 5 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 Cinco, 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 cuatro más. Vago de texto de chat. Marqué y dice cuatro, 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 cuatro. Vago de texto de chat. Seis. Marqueo y dice... 5, 5, 6, 5, 6, 7... 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Mago de texto de chat, 541. Mago de texto de chat. Mago de texto de chat, 44. Mago de texto de chat, 44.555. Mago de texto de chat. Mago de texto de chat, 511. Mago de texto de chat. Mago de texto de chat, 511. Mago de texto de chat. Mago de texto de chat, 511. Maga de texto de chat 5 5 5 5 5 Mago 5 dice 5 5 5 5 5 Maga de texto de chat Maga de texto de chat Vamos a ponozorar Maga de texto de chat Marga de texto de chat Vamos a por dos horas más de chat Marga de texto 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 de chat Mago de texto de chat, kilómetro. Mago de texto de chat, supercalifragicio ESP. A ver, a ver... ¿Os gusta, no? Muy gracioso.